Buenas tardes, hemos llegado al final de este quinto Congreso Internacional de Mecatrónica. Esperamos que las experiencias obtenidas hayan aportado elementos significativos y enriquecedores para su crecimiento personal y en su formación profesional. Me es grato presentar a ustedes las personalidades que nos acompañan en la mesa de presidio. Doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos. Doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica del Centro Universitario de Los Lagos. Licenciado Carlos Alfonso Palafox Velasco, secretario administrativo del Centro Universitario de Los Lagos. Doctora Eglayaret Vivian Castro, directora de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica. Doctor Jesús Castañeda Contreras, jefe del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología. Pido al doctor Jesús Castañeda Contreras, jefe del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnologías, nos dirija unas palabras. Bien, muchachos, pues qué bueno que asistieron a este evento del Departamento de Ciencias Exactas, que fue el V Congreso Internacional de Mecatrónica. Yo espero que les haya dado a ustedes otra perspectiva del trabajo que pueden desarrollar como ingenieros en mecatrónica que van a hacer. Yo les pediría que siguieran asistiendo a este tipo de eventos, que se acerquen a los investigadores, que también vengan, por ejemplo, va a haber un congreso, aprovechando los avisos, va a haber un congreso en septiembre, va a ser el Congreso Nacional de Cómputo, a lo cual los vamos a invitar a su tiempo y espero que también asistan. También asistan a la Cátedra Tomás Brody, que es otro evento de divulgación de la ciencia que hacemos en el departamento. Se acerquen a los investigadores también, los investigadores a veces ocupamos quien nos ayude, porque requerimos de su innovación, de su creatividad, de su tiempo para desarrollar proyectos que pueden tener tantas aplicaciones como las que nos estuvieron exponiendo aquí los expositores. Y sobre todo hacer la innovación. La innovación básicamente es mejorar algo que ya está hecho, que ya está inventado. Como el ejemplo que nos puso la última exposición, que fue del espectrómetro, que tiene un costo muy elevado, pero que ellos con la innovación desarrollan un dispositivo o un equipo que permita analizar a una fracción del costo y una fracción del tiempo una necesidad que ellos tenían. También les pido que colaboren con los grandes problemas que tenemos actualmente, como es la generación de energía y aplicaciones médicas, que fueron temas que también vimos durante el Congreso. Bueno, no me resta más que agradecer al comité que se dedicó a organizar esto. Hay mucho trabajo detrás de todo esto, como les dije el día de ayer. Y a reserva de que, bueno, no me gustaría dejar fuera a nadie de mencionar, pero gracias a Adriana, al Inge Rubén, a los técnicos académicos que estuvieron apoyando, al doctor Rubén, al doctor Juan Hugo que estuvieron apoyándonos también, a los expositores que se tomaron su tiempo para venir a exponer algo que se les quede a ustedes y que sea para su provecho. Gracias por haber venido y, bueno, seguimos aquí, muchachos. Gracias al doctor Castañeda. Ahora el mensaje del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos, y le pedimos que realice la clausura de este V Congreso Internacional de Mecatrónica. Buenas tardes. Con el permiso de todos ustedes, quiero en primer lugar reconocer el éxito de este V Congreso Internacional de Mecatrónica. Y como el doctor Jesús Castañeda ya les aplaudió a todos ustedes que participaron en él, pero él no se aplaudió a sí mismo, yo quiero pedirles un aplauso para la doctora Egla Yaret, directora de la división, y el doctor Jesús Castañeda, que son los que estuvieron a la cabeza de este Congreso Internacional de Mecatrónica. Pues a manera de datos, y ustedes como ingenieros saben de datos, les diré que hubo 89 alumnos asistentes a este V Congreso Internacional de Mecatrónica y 20 profesores, es decir, un total de 109 asistentes registrados, la mayoría, bueno, todos, yo creo que todos aprovecharon muy bien este Congreso Internacional de Mecatrónica, en donde hubo cuatro talleres de Mecatrónica, Arduino, variadores de velocidad, control industrial, identificación paramétrica de biosistemas. Y esos talleres estoy seguro que fueron muy bien aprovechados por todos ustedes. Yo pensaba que habría sólo estudiantes de mecatrónica, pero también hubo estudiantes de bachillerato, de comunicaciones y electrónica, de administración, de computación, de administración industrial, hasta de bioquímica, de mecánica eléctrica, de electrónica y computación, de informática y de sistemas de información. Claro que los más numerosos fueron los estudiantes de mecatrónica y después los de sistemas de información. Estoy sorprendido por la gran variedad y diversidad de estudiantes y procedencias en sus carreras. Para el próximo año hay que invitar también a los de psicología y a los de humanidades para completar el panorama. Bueno, pues simplemente quiero decirles que este Congreso Internacional de Mecatrónica pues viene a reforzar en todos ustedes, tanto investigadores como estudiantes, viene a reforzar sus conocimientos y hacer que este programa educativo siga siendo uno de los mejores. Aunque ya lo hizo el doctor Jesús Castañeda, también quiero agradecer a los ponentes que vinieron unos de lejos, otros de más lejos y otros de más cerca. A los que estén muy cerca, pues ojalá que vengan más seguido, sobre todo los de Salamanca, que están aquí al lado. A hora y media, dice el doctor Igor. Bueno, pues constatando este éxito y agradeciéndoles a todos su paciencia y como ya comenzamos a tener hambre, vamos a clausurar este congreso. Pues siendo el 8 de junio, jueves 8 de junio a la una de la tarde con 51 minutos, declaramos formalmente clausurado el V Congreso Internacional de Mecatrónica y esperemos que nos veamos aquí el próximo año. A nombre del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de los participantes y que tengan un excelente tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.